Música Producciones Pensando en Ti Y GM Productions presentan Pensando en Ti Bueno, llegó el momento de disfrutar De un verdadero programa de televisión Se llama Pensando en Ti Con Francia en la radioactiva Y Jill Belen, ¿tú qué más? Estamos ready Oye, pero tengo una duda ¿Cuál es tu duda? Yo sé que los televidentes también ¿Qué hacemos en una barbería? Bueno, es que esto no es una barbería normal Esto es una barbería que tiene algo en particular Ah, ok Pero vamos a ver Vamos a entrar Para que la gente vea Seguro Y usted manténgase ahí Porque el programa de hoy Está espectacular Un montón de segmentos Segmentos de belleza Hay comida Hay turismo De todo El programa es una hora completa De puro entretenimiento Y usted definitivamente Ya sabe que tiene a Mallorquin Sabe que tiene a Gianna Merle Sabe que tiene a Niroska Y estos dos servidores que están aquí Están tus bellezas Están tus bellezas del programa Que te van a llevar Una hora completa De puro entretenimiento Así que póngase cómodo Esto comenzó y se llama Pensando en ti ¡Gracias! 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 Tus segmentos favoritos en el programa Que te encanta en su nueva temporada Pensando en ti No te retires Harana College Bar Donde consigues tu comida favorita Además de gran variedad de cervezas artesanales Mojitos y tragos exóticos Harana College Bar Calle Doctor Ramos ¡Gracias! 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 Caribeán Cancer Care Services Es el líder primario En brindar tratamiento comprensivo Avanzado y personalizado Para cada paciente de cáncer Y su familia En el sur y suroeste de Puerto Rico Ofrecemos el conocimiento La experiencia La innovación Y los más altos estándares de calidad Para un tratamiento exitoso Caribbean Cancer Care Services Visítanos en el Mediagües Emporium 2 787-831-6429 Preserva tus momentos memorables con GM Productions PR ¿Tu compañía necesita un video corporativo? Nosotros somos tu opción Comerciales para redes sociales o televisión GM Productions cuenta con el equipo más sofisticado y un personal adiestrado para llevar tu compañía, negocio o actividad a otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 o búscanos en las redes sociales por GM Productions PR El arreglo personal de nuestros animadores es gracias al Salón de Belleza Daluet en Río Hondo, Mayagüez 265-3072 Oye, continuamos con más de Pensando en Ti y ahora estamos en la barbería de los chamatos ¿Te están poniendo lindo? Ah, que aprovecha Aquí estamos con Rafael García mejor conocido como Junior propietario de la barbería de los chamacos Oye, ¿y qué tienen como un diferente de la barbería de los chamacos? Fíjale ahí Bueno, lo que pasa es que aparte de que tienen muchísimos años de experiencia ¿verdad? recortando a tijeras y peinillas que no es con maquinitas ni estas cosas que hacen por ahí ahora Ok Pues también la barbería de los chamacos se conoce como el Museo Escondido de Mayagüez Ok Porque tiene muchísimas cosas antiguas Si notaste cuando entramos Tienen muchas cámaras Tienen muchas Tienen maletas, relojes Fotografías Fotografías Periódicos De cuando los periódicos estaban a 5 centavos Y ahora ya se te invita Esa es de la época tuya No, de la mía no Pero Un poquito más atrás Sí, un poquito más atrás Pero tenemos muchísimas cosas que enseñarles hoy Junior ¿Cómo tú comenzaste en esto de estar coleccionando? Hace 20 años ya ¿20 años? Pero la barbería comenzó en el 76 ¿Y comenzaste con la barbería? No, no empezaba en esto No pensaba en el Museo de Mayagüez ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Trajiste una cosa? Sí Concebo una cámara Y cuando vengo a ver Pues toda la conexión de cámara Un montón ahí ¿Cuántas cámaras hay ahí? Ahí llega de 800 800 cámaras Increíble Y hay de todo tipo Ahí Polaro y Recodad Sí, toda clase de De cámara Y cuéntanos Junior ¿La gente también te trae cosas que consiguen? Sí, he regalado cosas, sí Wow, miren para allá Siempre he comprado Y lo más de valor que tienes aquí Lo más de valor que tú creas que tienes Un reloj Un reloj Un reloj Grandfather Club 1802 Ese es el más grande que hay Sí 1802 Mira para allá La máquina El mueble tiene 80 años Wow 80 años Y tiene también Tú sabes Tú que eres este locutor de radio Y que trabajaste muchos años Así de útil Él tiene también discos de vinil originales en sus paquetes Un reloj de útil Mira, sí, no había visto el reloj de útil Como tal, ¿verdad? Tienes sables Tienes actones coba ahí Las canes cuando salieron Las canes cuando salieron Las canes cuando salieron Las natas de cerveza De Corona Sí Tienes carrito Tienes tonka Tú jugaste con tonka, Gilbert Pues él tiene tonka Allá arriba Tiene un montón de tonka Mira, para allá Gilbert volvió a su niñez A ver, quiere llevarse un tonka de eso Esto está brutal De previamente Usted tiene que darse la vuelta Por aquí, por Mayagüez Se llama Barbería de Ocho Estamos ubicados dónde? Más o menos Esto es Jamo Antonini 152 Tramos Antonia 152 Esto es cerca de la panadería ¿Cómo se llama panadería? La Candelaria Que también es una panadería Bien antigua en Mayagüez Sí, que lleva muchos años Eso es así Mayagüez Vamos a estar enseñando A medida Vayamos en los programas Vamos a estar en diferentes pueblos Enseñándoles curiosidades Como esta ¿Verdad? Porque son cositas Que la gente no sabe Ni que existen Y cuando vienen a los pueblos Van a lo que van siempre Todo el mundo Y son sitios Donde se deben visitar Porque tienen historia Exacto Y cultura Junior Pues te agradecemos un montón Que nos hayas permitido Grabar en la barbería De acuerdo Le vamos a estar enseñando Diferentes cosas a las personas Para que vean Lo que tú tienes aquí Y puedan visitarte Seguro que sí Gracias Seguimos ahora con más de Pensando en Ti TV Estás disfrutando de tu programa Pensando en Ti No te retires Que continuamos con más En Hacienda La Fe Tenemos diversión Para toda la familia No olvides traer a tus niños Para que disfruten De nuestras facilidades Hacienda La Fe En San Sebastián En el Complejo Deportivo Carretera 111 En San Sebastián 787-402-4515 Buscas cocina creativa y criolla Café Cocinarte es tu opción Tragos, frappés, café, picadera, frituras Y nuestros famosos pizza burgers Y dona burgers Mojitos, chichaitos, sangrías, cervezas Y una gran variedad de refrescos Café Cocinarte Estamos localizados en la carretera 345 Intersección Oriente Después del correo en Hormigueros 939-299-5427 O el 346-2952 Esto es Absolute Pharmacy Servicios de farmacia especializados Con entregas al hogar Y facilidades médicas externas En todo Puerto Rico Más información 892-8700-841-1149 Absolute Pharmacy Carretera número 2 En San Germán Medical Plaza En San Germán ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a esta su sección Esta es otra cosa En su programa Pensando en Ti Oiga, hoy vamos a estar hablando Sobre dos películas Dos estrenos de este verano Que usted no se puede perder Y comenzamos con la película Jurassic World El reino caído Tras cuatro años de abandono Del complejo turístico Jurassic World La isla Nublar Está solo habitada Por los dinosaurios supervivientes Cuando el volcán de la isla Entra en erupción Owen y Claire Vuelven allí Para rescatar A los dinosaurios De la extinción Owen va en busca de Blue El raptor al que crió Mientras que Claire Ha empezado a valorar A estas criaturas Se centra más En salvar al resto Cuando llegan a la isla Descubren una conspiración Que pretende llevar Al planeta de nuevo A la era prehistórica Esta película Dirigida por Juan Antonio Bayona Es la quinta De la franquicia Que comenzó En el año 1993 Con Jurassic Park Y dirigida por Steven Spielberg La historia Se ha basado En los libros De Michael Kristoff Además El guión de la cinta Ha sido escrito Por Derek Connolly Y Colin Trevor Siendo este último El director De la próxima entrega Chris Pratt Y Bryce Dallas Regresan a esta entrega Junto a la presencia De nuevos actores Como Toby Jones Ted Levine Daniela Pineda Y Rafael Spall Jurassic World El reino caído Oiga Y si usted prefiere Unas películas Que son un poco más De acción De trama No se puede perder Ocean's 8 Esta vez Las maestras del robo Son mujeres Debbie Ocean Acaba de salir De la cárcel Y planea El robo del siglo Junto a su mano derecha Lou Tiene la intención De ejecutar Un gran robo En la ciudad De Nueva York Su objetivo Será hacerse Con el valioso collar Que llevará Daphne Kluger Durante la Met Gala El importante evento Benéfico anual Que marca el inicio De la temporada En la industria Conocido por la asistencia De multitud de estrellas Y celebridades Para llevar a cabo Su plan Debbie y Lou Reclutarán A Nineball Amita Constance Rose Y Tammy Claro que Las sospechas De un agente De seguros Pondrán en riesgo El meticuloso plan Trazado Por la banda De atracadoras Secuela femenina De la exitosa franquicia Ocean's Eleven Que dirige Gary Rose Sus protagonistas Son todas damas Entre ellas Sandra Bullock Kate Blanket Mindy Cullin Sarah Paulson Anne Hathaway Aquafina Elena Boham Carter Y James Corden Además cuenta con la participación De la cantante Rihanna Ocean's Eight Una película de acción Que usted no querrá perderse Bueno mi gente Ya usted lo sabe Estas dos películas Las tiene que ir a ver Y para que se entere De otras cosas No se pierda Esta es otra cosa En su programa Pensando en ti Arana College Bar Donde consigues Tu comida favorita Además de gran variedad De cervezas artesanales Mojitos Y tragos exóticos Arana College Bar Calle Doctor Ramos En Mayagüez 939-208-1749 Caribbean Cancer Care Services Es el líder primario En brindar tratamiento Comprensivo Avanzado y personalizado Para cada paciente De cáncer Y su familia En el sur Y suroeste De Puerto Rico Ofrecemos el conocimiento La experiencia La innovación Y los más altos Estándares de calidad Para un tratamiento Exitoso Caribbean Cancer Care Services Visítanos en el Mayagüez Emporium 2 787-831-6429 El Santuario de Animales San Francisco de Asís Necesita de tu ayuda Para darle una segunda Oportunidad de vida A Lázaro Lázaro fue operado De emergencia Para salvar su cordón espinal Y necesita Terapias para volver A caminar Y hacer sus necesidades Este dulce sato Fue atropellado En una carretera Del oeste Y se arrastró Hasta la casa De una persona De gran corazón Que lo alimentó Por varios días Hasta que el Santuario de Animales San Francisco de Asís Asumió el caso Para salvar su vida La vida de este Perrito de aproximadamente Dos años Estaba en peligro Y no podíamos Dejarlo a su suerte A pesar de nuestras Limitaciones de espacio Y recursos Decidimos hacer Todo lo posible Para ayudarlo Pero ahora Necesitamos de tu apoyo Para costear el tratamiento Que necesita Lázaro Y lograr que encuentre Un hogar Lázaro fue operado De emergencia En una clínica Veterinaria En Coamo La cirugía Todo un éxito Y Lázaro Ya está de alta Ahora comienza Su camino A la rehabilitación Con mucho amor Terapias laser Y terapias físicas Que lo van a ayudar A volver a caminar Solo Para ayudar A costear El tratamiento De Lázaro Estas son Las maneras De hacerlo Amigos Nos encontramos Frente a la estética Ole Prasel Donde vamos a estar Hablando hoy Sobre diferentes Tratamientos Del cuerpo Y de la piel Buenas tardes John Buenas tardes ¿Cómo estás? Un beso Bueno ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno Hoy vamos a estar trabajando Lo que es En el área de masaje Vamos a trabajar Lo que son masajes relajantes Ah pues chévere Pues vamos allá Vamos allá Nos encontramos aquí hoy En Ole Prasel Me acompaña John Que nos va a estar dando Una demostración De cómo hacer un masaje relajante John ¿Qué necesita requisitos? ¿Verdad? Tener una persona Para poder Hacerse un masaje Nada Es bien importante Que la persona No esté embarazada En menos de tres meses Ya luego De tres meses en adelante Si podemos estar trabajando Lo que son masajes Pero no Masajes Boca abajo De espalda Completamente Como está la chica La presión arterial Tiene que estar Bastante Controlada Y no tener nada De lo que son Heridas En el área De la espalda Una persona Con una condición Por ejemplo De cáncer O condiciones así ¿Tiene que venir Recomendada por un médico? Por un médico Ok ¿Qué va a estar haciendo La la chica hoy? Hoy vamos a estar trabajando El masaje Totalmente relajante De espalda Que tiene una duración De treinta minutos El mismo Que obviamente Es para relajar Completamente el cuerpo Aliviar las tensiones Dolores Y romper Lo que son Los famosos nuditos Y todo eso Ok Pues vamos a empezar Vamos para allá ¿Qué usas para Dar el masaje? Usamos aceite Este aceite esencial Está preparado Con menta Eucalipto Y lavanda Ok Que eso te hace Relajar Exacto Nos va a ayudar A relajar Completamente el área El cuerpo Y a la misma vez Aliviar las tensiones Dolores musculares Este masaje Va a ser todo manual Todo manual Ok Pues vamos allá Pues fíjate John Y usas los dedos En forma circular Eso es para romper Los nudos Ok Y tener más concentración En lo que es La relajación del cuerpo Ok Y estos masajes Ayudan a relajar Y que otra cosa Que otros beneficios Tienen Este Tiene lo que es Relajación Circulación Nos ayudan A que la circulación Corra Nos ayuda A que los músculos Completamente Se relajen Y vuelvan a su estado Normal Nos ayudan A aliviar El estrés Y cada Y cada cuánto tiempo Uno se puede dar Un masaje de esto Puede ser semanal Puede ser Cada dos semanas Puede ser al mes Puede ser diario O diario Yo me lo daría diario Bueno amigos Pues estamos aquí Desde Olé Bracel Saben que si usted Necesita un masaje Relajante De manos de este caballero John Que tiene unas manos santas Puede venir aquí A Olé Bracel ¿Cuál es el número? El 787-806-0202 Ya lo oyeron Están en las páginas De Facebook En las redes sociales Como Facebook Olé Bracel Y actualmente Vamos a abrir un Instagram Nos puede buscar Como Olé Bracel Clínica Estética Chévere Pues entonces Vamos a estar viendo También durante Estos programas Diferentes cosas Que ustedes hacen Aquí en la estética Diferentes tratamientos Amigos Nos retiramos Ahora volvemos Compensando en ti Preserva tus momentos Memorables Con GM Productions PR ¿Tu compañía Necesita un video Corporativo? Nosotros somos tu opción Comerciales para Redes sociales O televisión GM Productions Cuenta con el equipo Más sofisticado Y un personal Adiestrado Para llevar tu compañía Negocio O actividad A otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 O búscanos en las redes sociales Por GM Productions PR En Hacienda La Fe Tenemos diversión Para toda la familia No olvides Traer a tus niños Para que disfruten De nuestras facilidades Hacienda La Fe En San Sebastián En el Complejo Deportivo Carretera 111 En San Sebastián 787-402-4515 Bueno amigos Nos encontramos nuevamente En la estética Ole Pracer Donde nuestro amigo John Va a estar Haciendo Un masaje O un facial Más bien En la piel De nuestra modelo Niroska John ¿Qué le vas a estar haciendo? Vamos a estar trabajando Hoy Lo que es una Microdermabrasión De cristales La misma Nos va a estar ayudando A combatir líneas De expresiones Y manchas Nos va a estar removiendo Las células muertas De la piel A la misma vez Nos va a estar produciendo Elasticidad y colágeno Ya una vez La piel esté Completamente limpia Con nuestra crema limpiadora Empezamos lo que es La Microdermabrasión ¿Qué beneficio tiene para la piel de la persona? Es muy bueno Es muy bueno El tratamiento es muy bueno Nos va a estar ayudando Y nos va a beneficiar Con la producción De elasticidad y colágeno Que es bien importante Para la piel A la misma vez Que nos va a estar ayudando A remover Las células muertas Y los granitos De la piel Se los va a estar llevando La máquina Tiene un efecto de vacuum A la misma vez Nos va a estar Vamos a estar sintiendo Que nos va a estar raspando Un poquito Después los micro cristales Y esto es lo que va a estar ayudando A que la micro Sea eficiente ¿Tiene una edad límite Para hacerse Este tratamiento? No Se puede empezar Desde muy joven Y tengo clientes mayores Que todavía continúan Con el tratamiento Y sus pieles son excelentes Esto para personas Que padecen de piel reseca Que no tiene mucha humectación En la piel Es beneficioso ¿Verdad? Es beneficioso Y a la misma vez Antes de trabajar Lo que es la micro En este caso De esas pieles resecas Habría que buscar La alternativa De hidratarla Y humectarla Para que con células micro No la estime Fuertemente Lo que es la piel Esta máquina No causa ningún efecto secundario Ni afecta en nada ¿Verdad? No Que muchas personas Pueden pensar Que les afecte O algo Porque es una máquina Pero es totalmente segura Exactamente Molesta un poquito A la vez que la trabajamos Pero no es Es algo de otro mundo Es algo que no se pueda tolerar ¿Cuál queda? ¿Cuánto tiempo Se puede la persona Hacer este tratamiento? 21 días O una vez al mes Perfecto Pues miren Amigos Ya saben Que aquí en la estética Olé Pracer Pueden venir Y hacerse su tratamiento facial Totalmente seguro Con John Y con sus compañeros De trabajo Y van a salir Sumamente satisfechos Los esperamos aquí En Olé Pracer Gracias John Gracias a ustedes Te espero en la próxima Y bueno Tus segmentos favoritos En el programa Que te encanta En su nueva temporada Pensando en ti No te retires Buscas cocina creativa Y criolla Café Cocinarte Es tu opción Tragos Frappés Café Picadera Frituras Y nuestros famosos Pizza Burgers Y Donna Burgers Mojitos Chichaitos Sangrías Cervezas Y una gran variedad De refrescos Café Cocinarte Estamos localizados En la carretera 345 Intersección Oriente Después del correo En Hormigueros 939-299-5427 O el 346-2952 El arreglo personal De nuestros animadores Es gracias al Salón de belleza Daluet En Río Hondo Mayagüez 265-3072 Esto es Absolute Pharmacy Servicios de farmacia Especializados Con entregas Al hogar Y facilidades médicas Externas En todo Puerto Rico Más información 892-8700-841-1149 Absolute Pharmacy Carretera número 2 En San Germán Medical Plaza En San Germán Amigos Estamos nuevamente Desde Olé Bracel Ahora me acompaña Cristina La estilista de Olé Bracel Hola Un placer Hola Buenas Mira que vamos a estar Haciéndole a la chica En el área del Salón de Belleza Pues ahora mismo Vamos a estar Haciéndole lo que es El lavado del cabello Para ya así Llevarla a la silla De estilo Y aplicarle lo que es Un botox Para el cabello Y ya sería Para secarla Y hacerle su planchado Normalmente Ok ¿Qué hace el botox Cristina? Pues el botox Hidrata el cabello Restablece la hebra capilar Y hidrata lo que es La hebra del cabello También Hace tiempo Y ya cuando tú termines De lavar Vamos a pasar Directamente a la silla De estilo ¿Verdad? Para entonces Ponerla a la chica Bella Claro que sí Regresamos Amigos Estamos nuevamente Con Cristina Que nos está Este Ahora nos va a secar A la chica ¿Verdad Cristina? Sí Vamos a estar Ya le hicimos El lavado La lavamos La condicionamos Le damos su tratamiento Ya eso La llevamos aquí A la silla de estilo Para secarla Darle volumen natural Y luego hacerle su planchado Ya aplicándole el botox Ok Pues vamos a comenzar Cuéntame Cristina ¿Qué vamos a estar haciendo ahora Y ya le sacamos el cabello? Pues ya le sacamos el cabello Le hicimos su planchado Ahora vamos a echarle su gotita Para hidratarle La hebra Y darle un poco de aroma Ya que El blog Y la plancha Siempre Pues como es caliente Pues le aplico la gotita Para hidratar Y darle un poco de aroma Al cabello Entonces ¿Qué recomendaciones Tú le tienes a la chica Para su cabello? Pues que se dé Este Buenos productos Para el lavado Una buena mascarilla Para hidratar La hebra Del cabello Y un buen Un buen proceso Semanal Para poder Hidratarlo Y darle vida Cuerpo y volumen Cristina ¿Dónde podemos conseguir Aquí en OLEPRASET? El 787-806-0202 Porque estamos En todas las plataformas sociales Estamos en las redes sociales En Facebook Ya pronto se abre Instagram Con el nombre De OLEPRASET Estética Muy bien Pues nada amigos Aquí nos despedimos Desde la estética OLEPRASET Hasta un próximo momento Que vamos a estar Nuevamente Haciendo unos maquillajes Fabulosos Aquí con Cristina Y con John Y ya también Unos tratamientos De remoción De vello ¿Verdad? Así que amigos Vamos a continuar Con Pensando en Ti Regresamos en breve Estás viendo La nueva temporada De Pensando en Ti No te retires Arana College Bar Donde consigues tu comida favorita Además de gran variedad De cervezas artesanales Mojitos Y tragos exóticos Arana College Bar Calle Doctor Ramos Emeterio de Dances En Mayagüez 939-208-1749 El Santuario de Animales San Francisco de Asís Necesita de tu ayuda Para darle una segunda oportunidad De vida A Lázaro Lázaro fue operado De emergencia Para salvar su cordón espinal Y necesita Terapias Para volver a caminar Y hacer sus necesidades Este dulce sato Fue atropellado En una carretera Del oeste Y se arrastró Hasta la casa De una persona De gran corazón Que lo alimentó Por varios días Hasta que el Santuario De Animales San Francisco de Asís Asumió el caso Para salvar su vida La vida de este perrito De aproximadamente Dos años Estaba en peligro Y no podíamos Dejarlo a su suerte A pesar de nuestras Limitaciones de espacio Y recursos Decidimos hacer Todo lo posible Para ayudarlo Pero ahora Necesitamos de tu apoyo Para costear el tratamiento Que necesita Lázaro Y lograr que encuentre Un hogar Lázaro fue operado De emergencia En una clínica Veterinaria En Coamo La cirugía Todo un éxito Y Lázaro Ya está de alta Ahora comienza Su camino A la rehabilitación Con mucho amor Terapias laser Y terapias físicas Que lo van a ayudar A volver a caminar Solo Para ayudar A costear El tratamiento De Lázaro Estas son Las maneras De hacerlo Caribbean Cancer Care Services Es el líder primario En brindar tratamiento Comprensivo Avanzado Y personalizado Para cada paciente De cáncer Y su familia En el sur Y suroeste De Puerto Rico Ofrecemos el conocimiento La experiencia La innovación Y los más altos Estándares de calidad Para un tratamiento Exitoso Caribbean Cancer Care Services Visítanos en el Medioces Emporio 2 787831 6429 Y bien amigos Estamos aquí en su sección Unidos por la esperanza Hoy me acompaña Ilka Colomé Ilka es paciente de cáncer Ella está Actualmente En remisión Lleva tres años Desde su primer diagnóstico Y ha enfrentado Diferentes Situaciones ¿Verdad? De necesidad Y a causa De esta enfermedad Vamos a hablar con ella Sobre ¿Qué es Vivir con el cáncer? Hola Ilka ¿Cómo estás? Bienvenida Ilka Cuéntame ¿Cuándo fue tu primer diagnóstico? Mi primer diagnóstico Fue El 26 de febrero Del 2015 Ok Después de ese primer diagnóstico Que vino a tu mente Cuando el doctor te dice Que tienes cáncer Tú tienes dos niños ¿Verdad? Sí Tengo una Ya de 20 años Y tengo uno de 12 Ok ¿Cuál fue tu primer pensamiento Tu primer sentir En ese momento Que te dicen Que tienes este cáncer De mama ¿Verdad? De seno Sí ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 37 27 años Pero había estado ya Casi un año En el proceso De que me creyeran De buscar ¿Verdad? Porque se te hizo difícil Por la edad Porque eras joven Sí Yo nunca me había hecho Ningún tipo de estudio Porque no había predisposición En mi familia Y por la edad Pues no me hacían Mamografía ni nada Pero al sentirme La masita Que en el momento Que la sentiera pequeña Pues Fui a donde Mi ginecóloga Y me mandaron A hacer Mamografía Y solo Y salió la masita Pero Pues Parecía benigna Había que repetirla En seis meses Si no había cambio Pero sí hubo cambio ¿Tú crees que A causa de De que no Te creyeran ¿Verdad? Porque pues Como era joven Y pues No se Usa Hacerle mamografías A mujeres jóvenes ¿Tú crees que Todo ese tiempo Que pasó De un diagnóstico Más o menos A que te diagnostican Tuvo mucho que ver En la forma En que se Pues que se Procesó Esto del cáncer Pues la realidad Es que Es una pregunta Que me hago Todos los días ¿Verdad? Porque pues Realmente Eso Al final Lo sabe Dios Desde cuándo Y cuándo Estaba ahí ¿Verdad? Pero sí entiendo Que quizás No hubiéramos Evitado algunas cosas Al final Hubiera sido otro Exacto Si pudiéramos Si yo Tengo una Mastectomía Bilateral Radical Como le dicen Pero la realidad Es que el cáncer Fue en el lado derecho Pero sí Siempre pienso Que si lo hubiéramos Quizás atacado A tiempo ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor Hubiera preservado Mi sed Ok En base a eso Tuviste un montón De secuelas Con tu salud En estos últimos Tres años De las más graves Cuéntame Brevemente ¿Cuáles fueron Las secuelas Que tuviste A causa de esto? Lo primero Es que Se me activa El linfedema Porque al cáncer Ser en el lado derecho Obviamente Te verifican Los nódulos linfáticos Y me removieron Seis Y se me activó El linfedema A consecuencia de eso ¿Qué te causa El linfedema Para que la gente sepa? El linfedema No me permite Ya mi brazo No es tan funcional Como lo era antes A consecuencia de eso Pues no puedo Volver a regresar A mi trabajo Pues yo era cajera Exacto ¿Tú trabajabas? Mi trabajo Me lo guardaron El tiempo ¿Verdad? Que se supone Me lo guardaron Pero como todavía Yo sigo en procesos Y el problema Del brazo No me ayudaba Y este es mi brazo Diestro Pero lo peor Pero lo peor es Que también A raíz de esto También estuviste En una situación De salud muy fuerte Donde te viste En intensivo Al borde de la muerte Hace una semana Como tres o cuatro semanas Pero hay otros que no Pero hay otros que no Ahora mismo ¿Cuál es el estudio Que más importante Necesitas Para poderte Empezar a recuperar? ¿Cómo te lo cubre el plan? Tengo que hacerme Un estudio Que me mando a hacer El gastro Y la oncóloga Entiende que es necesario Que es una cápsula endoscópica Entiendo que en el área De acá No la están haciendo Él me refiere A Ponce Pero en Ponce Cubre a pacientes Del área Y yo soy de oelogente Entonces Tiene un costo De 950 Ok Fuera de eso También Sé que estás pasando Por una situación Económica bien difícil Porque pues Tú tienes tus hijos Y tú Trabajabas Para tus hijos Actualmente Tuviste que venirte a vivir Con tu mamá Incómoda Con tus hijos Porque no tienes Ahora mismo No tienes lavadora Facilidad de lavadora Te hace falta un matre Se me dijiste Y aparte de eso No tienes transportación Para Tanto tú Porque tú tienes un niño Que también tiene Una condición de salud Sí El asmático Crónico Y lo tienes A veces Siempre en el hospital Y no tienes Cómo moverte Para poder Este Llevarlo a él Y llevarte tú De hecho Eso fue una de las cosas También que nos ayudó A que yo me complicara La situación De Esperar De aguantar Ya sintiéndome mal Ya sintiéndome mal Porque no tenías Como ir a los hijos Pero decía Cómo voy a llegar Y yo entonces Me voy a ir al hospital ¿Qué va a pasar con él? El nene El nene tiene que ir a la escuela No es lo mismo Cuando yo tenía mi carro Que entonces yo le decía Pues me puedo ir tranquila Porque mi mamá va a resolver Dentro de lo que ella puede Que es la que me da la mano Este Y aguanté Y llegué al hospital Ya bastante mal Y a los dos días Me tuvieron que subir Intensivo Me dio un absceso Los órganos empezaron A paralizarse El riñón Y actualmente Pues necesitas Este tratamiento Y estos exámenes Con carácter de urgencia Sí Porque Lo que nos En lo que nos estamos Enfocando Y lo que nos urge saber Es el por qué Yo no estoy reteniendo El hierro Entonces es constante Que se Me ponen hierro Cuando caigo en el hospital Me ponen dosis Grandes Por venas Pero en cuestión De nada Se me va Y la hemoglobina Se me va al piso ¿Ha sido esto Bien difícil para ti? Sí Porque La vida le cambia a uno Desde el 76 de febrero No es fácil Me preguntaste ahorita Cuando a ti te dicen Tienes cáncer Tú tienes 37 años Tienes dos hijos Que para aquel entonces El niño tenía nueve Ella todavía no tenía Y estaba sola Porque no Tu matrimonio En ese momento Todavía estaba con mi pareja Pero luego Nos separamos No por consecuencia De eso Pero nos separamos Y me quedo sola Me quedo sin trabajo Me quedo con todo Se te vino el mundo encima Pero ese día Que me dijeron Tienes cáncer En cuestión de segundos A ti te pasan Como con una película Donde tú ves El pasado El presente Pero el futuro No lo ves claro No lo ves claro Porque no te ve en él Y tu deseo Es ver que tu hijo Se gradúe Que tu hija también Que tus hijos sean Gente independiente Que no necesiten Llamando Yo Eso es lo que le pido A Dios Yo Quiero estar El tiempo Que sea necesario Y fuerte Lo suficientemente fuerte Para poder Estar Y sacar adelante ¿Verdad? Y irme tranquila Si no tengo que ir Yo sé que tú Lo que no quieres Es depender de nadie Yo sé que tú Quieres seguir siendo Esa mujer independiente Que cuidaba De sus hijos Que cuidaba De todo el mundo La super mamá Y yo quiero que tú sepas Que nosotros Pensando en ti Vamos a tratar Lo más posible De que este público ¿Verdad? Que nos está escuchando De por lo menos La mano Contigo Para que tú puedas Volver a ser Esa persona Independiente ¿Verdad? Dentro de lo que Tú puedas Porque muchas personas Se acostumbran A ser dependientes De que todo se lo hagan Y tú no Tú quieres Hacer por los tuyos Tú quieres Hacer tu vida Y ir a tus tratamientos Por tu cuenta Y lo que nosotros Queremos es Que todo el que Quiera ayudar a Ilka Nosotros Estamos pensando Que entre todos Ella podría Conseguirse un carrito Ella necesita Que el carrito Sea con aire acondicionado No tiene que ser nuevo Si todos aportamos Un granito de arena Para que ella pueda Conseguir su carrito Su madre Si hay alguna mueblería Que nos está escuchando Que pueda aportar Con un matre Ella lo necesita Porque ahora mismo Ella me dice Que su matre Está bien malito ¿Verdad? Y ella pues No puede dormir Son fuertes Los dolores En los huesos Claro Ella necesita un matre Que sea cómodo Ortopédico O por lo menos Que sea un matre de hielo O algo así Que la pueda ayudar Cuando ella ¿Verdad? Está descansando Aparte de eso Si hay alguien Que también puede donarle Una lavadora Se lo vamos a agradecer Para que ella pueda Volver a su hogar Y pueda hacer Sus cositas Ella allí ¿Verdad? Y no tenga que venir Estar incómoda Porque aunque mami te ayuda Es incómodo para ti ¿Verdad? No estar en tu casita Pues nada Le pedimos a ese público Dime ¿Qué número De ATH móvil O qué número De cuenta de banco Podemos aportar Para ti? Hay una cuenta de banco A nombre de Ilka Alexandra Colombo Rodríguez Del Banco Popular El número es 172-264-588 Y también puede ser A través de ATH móvil Hay 787-382-9921 Y cualquier Mueblería Cualquier persona Que le desee Donarle algo Material a Ilka También se puede comunicar Con nosotros Pensando en ti En el 787-501-1581 Y así podemos ayudar A esta joven madre A que salga adelante Se dé sus tratamientos Y miren Es cuestión De entre tantas personas Un dólar Dos dólares Lo que usted quiera aportar A veces nos sobra Lo botamos No lo usamos Y a veces hay personas Que lo necesitan Alguien puede tener Un carrito por ahí Que tenga su airecito Y no lo esté usando Y lo quiera donar Un dealer Lo que sea Le damos promoción Así que Llamen al 501-1581 Para ayudar a Ilka Y repíteme El ATH móvil 787-382-9921 Ok amigos Ya saben Esto fue Unidos por la Esperanza Para Pensando en Ti Los vemos La próxima semana Estás disfrutando Estás disfrutando De tu programa Pensando en Ti No te retires Que continuamos Con más Preserva tus momentos Memorables Con GM Productions PR ¿Tu compañía Necesita un video Corporativo? Nosotros somos tu opción Comerciales Para redes sociales O televisión GM Productions Cuenta con el equipo Más sofisticado Y un personal Adiestrado Para llevar tu compañía Negocio O actividad A otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 O búscanos en las redes sociales Por GM Productions PR En Hacienda La Fe Tenemos diversión Para toda la familia No olvides traer a tus niños Para que disfruten De nuestras facilidades Hacienda La Fe En San Sebastián En el Complejo Deportivo Carretera 111 En San Sebastián 787-402-4515 Bueno, continuamos con más De Pensando en Ti Y estamos ahora En el hogar San Francisco de Asís ¿Verdad? Sí ¿Cómo que se llama correctamente? Santuario de animales San Francisco de Asís ¿Y tu nombre es? Ariana Casasuz Bienvenida Pensando a ti ¿Cómo estás? Gracias, muy bien Todo bien Bien acá Háblame un poquito Sobre la historia De San Francisco Pues somos un santuario Que se encarga de rescatar Animalitos de la calle Tenemos animalitos Con diferentes condiciones También pues casitos difíciles Que nos llegan Como el de Lázaro Este, dependemos de donaciones Para subsistir Todo pues lo que Ustedes van a ver Que tienen nuestros animalitos Ok Es a base de donaciones Donaciones como tal Sí Ok ¿Qué diferencia hay Entre otros hogares Al de ustedes? Ok Pues la diferencia De nosotros Es que somos un santuario O sea Nosotros somos Un no killer shelter Significa que Nuestros animalitos Están con nosotros Si no son adoptados Hasta que Mueren O Enviamos animalitos A Estados Unidos O pues si no son adoptados Pero aquí no matamos Ningún animalito Este Pensamos que todos los animalitos Tienen Derecho Una segunda oportunidad de vida Oye Yo te pregunto Básicamente para este tipo de trabajo Hay que gustarle los animales como tal Y hemos visto que todos los empleados Tú misma Tratan a esos perros con un cariño Como si los perros fueran de ustedes Sí Los amamos como si fueran nuestros Y le damos todo el amor que ellos merecen Ok Hay que gustarle Esta profesión como tal Es correcto Ok Actualmente ¿Qué realmente ¿Qué es lo más que necesita Al su antuario? Pues mira Actualmente estamos teniendo Muchos abandonos Y cogiendo muchos casitos Ya que luego del huracán Pues personas se han ido Para Estados Unidos Han dejado sus mascotas O en la calle O pues nos las dejan aquí al frente Amarradas O la tiran por encima de la abeja ¿Pasa eso? Mucho Nos tiran animalitos Por encima de la abeja Lamentablemente Ok Este pues Donaciones monetarias Comida de lata Para nuestros viejitos Que no comen pues comida seca Porque no tienen dientitos Detergentes de limpieza Comida de gato Comida de perro Treats Ok Todo ese tipo de cosas Es necesaria Todo ese tipo de cosas Porque básicamente Ustedes no cuentan Con un ingreso fijo Sino que dependen De donaciones como tal Exacto Ok ¿Tienen algún número O alguna página en Facebook Que uno pueda buscar? Sí El número de contacto Es el 787-612-8587 Y en Facebook Nos pueden encontrar Como Santuario de Animales San Francisco de Asís Ok Amigos Este es Lázaro Lázaro Es un perrito rescatado Aquí en San Francisco de Asís Lázaro Tiene un problemita Que no podía caminar Y la amiga aquí Arianna Nos va a contar La historia de Lázaro Cuéntame Arianna ¿Cómo es que llega Lázaro aquí? ¿En qué condiciones? Pues mira Lázaro Llegó aquí Este fue atropellado Y él llegó Arrastrándose Hasta una casa Este Y pues Ellos nos contactan A nosotros Lázaro Tenía una fractura En la pelvis Y en la cuarta lumbar Que le estaba pinchando Su cordoncito espinal Él pues No podía hacer Sus necesidades Por él mismo Y estaba pues Con mucho dolor A pesar de eso Él siempre pues Tenía su mejor sonrisa Para nosotros Y siempre nos esperaba Y ganas de jugar Arciosos Y muchas ganas de vivir En otro En cualquier otro sitio Lo hubieran organizado Aquí ustedes No lo organizan Sí Lamentablemente Tengo que decir Que sí Que aquí pues Hay muchos sitios Que pues Por la falta de ayuda Y porque pues Es su protocolo Pues sí Pero nosotros No Nosotros nunca Nos damos por vencidos Y llegamos Hasta donde tengamos Que llegar Para que ellos tengan Su segunda oportunidad De vida Qué bueno Y cuéntame Qué progreso Que le han hecho Lázaro Qué progreso ha tenido Pues mira Lázaro tuvo que ser Este intervenido De emergencia Porque pues Él no podía Ser sin necesidades Por él mismo Y pues Si esperábamos mucho Él pues No iba a poder Volver a caminar Pero ahora mismo Él tiene que ir Cada dos semanas Al especialista Que es En Coamo Para Para mantenerse Pues monitoreando Su mejoría Este Y Tiene que tener Terapia de Láser Dos veces por semana Porque como ven Todavía no tiene Suficiente fuerza En las patitas de atrás Para que pueda Sanar por completo Ok Y qué costos Tiene este tratamiento De Lázaro Que estamos Necesitados de ayuda Para poder terminar El tratamiento De él ¿Verdad? Sí Pues mira Ya en Lázaro En costos veterinarios Hemos tenido Cerca de 5 mil dólares Porque pues Su cirugía Por la gravedad De él Pues es costosa Además de que Es un veterinario Especialista Y pues seguimos Necesitando Donaciones Y ayuda para Lázaro Ya que él Pues tiene que Continuar Con sus terapias De Léice Igual que Lázaro Tenemos otros Cásitos que vamos A ir presentando Más a menudo Este Pero inmediatamente Necesitamos ayuda Para terminar Los tratamientos De Lázaro Al igual Que la ayuda Para el santuario ¿Verdad? Como tal Porque tenemos Necesidad de muchas cosas Nosotros Normalmente Compramos un popi ¿Verdad? En un popi Y compramos Un popi De 500 600 dólares Y cuando ya Deja de ser popi Que ya No tenemos uso Para él Ya no jugamos Con él Lo tiramos a la calle Y pasan estas cosas Este Es necesario Que tomamos conciencia De que estos son Seres vivientes Y que necesitan Ser amados Y ser queridos Porque cuando nosotros Los tenemos Ellos nos dan Mucho cariño Nos opaca Nuestra soledad Así que Vamos a hacer algo Por Lázaro Y vamos a Ayudarlo A levantarse Como decía en la Biblia La Lázaro Levántate Pues vamos a hacer algo Por Lázaro Vamos a aportar A San Francisco de Asís Dame nuevamente El número Para las donaciones Pues el número De teléfono 787-612-8587 Muchas gracias Arianna Ya vamos a ver Próximamente Durante esta grabación Diferentes animalitos Que tenemos Y diferentes necesidades Que vamos a estar cubriendo Durante estos meses Vamos a tener Un animalito Para adopción Todas las semanas Así que Levanten esos corazones Y vamos a ayudar A San Francisco de Asís Que están haciendo Un trabajo Encomiable Y un trabajo Que no mucha gente hace Aquí no se eutaniza Aquí le damos calidad de vida A los animalitos Nos vemos En el próximo segmento En Hacienda La Fe Tenemos diversión Para toda la familia No olvides Traer a tus niños Para que disfruten De nuestras facilidades Hacienda La Fe En San Sebastián En el complejo deportivo Carretera 111 En San Sebastián 787-402-4515 787-402-4515 Después del correo En hormigueros 939-299-5427 O el 346-2952 Esto es Absolute Pharmacy Servicios de farmacia Especializados Con entregas Al hogar Y facilidades médicas Externas En todo Puerto Rico Más información 892-8700-841-1149 Absolute Pharmacy Carretera número 2 En San Germán Medical Plaza En San Germán Preserva tus momentos Memorables Con GM Productions PR ¿Tu compañía Necesita un video Corporativo? Nosotros somos Tu opción Comerciales Para redes sociales O televisión GM Productions Cuenta con el equipo Más sofisticado Y un personal Adiestrado Para llevar Tu compañía Negocio O actividad A otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 O búscanos En las redes sociales Por GM Productions PR Bien amigas y amigos Pensando en ti Visita tu pueblo Y hoy nos encontramos En la centenaria Ciudad de San Germán Y justo detrás de mí Es la histórica Iglesia Católica Bien amigas y amigos Visitar a San Germán Es todo un lujo Usted la va a pasar Muy muy bien Justo detrás de mí Se encuentra El histórico Teatro Sol Uno de los primeros cines En el oeste de Puerto Rico En el día de hoy Se ha convertido En un teatro Donde se presentan Diferentes obras teatrales Y musicales Conciertos Pero hace muchísimos años Pero hace muchísimos años atrás Era un cine De los primeros Y todavía Quedan algunas réplicas De las películas Que se presentaban En aquella época Nos encontramos En la Plaza Santo Domingo Y justo detrás de mí Está la iglesia Portacelli Esta iglesia Se encuentra aquí En San Germán Es una de las iglesias Más antiguas Que tiene toda América Y llegar hasta San Germán Y no visitar El Portacelli Es como no haber venido Visitar San Germán Es toda una experiencia Porque además Contamos con un diverso Y variado menú En cuanto a gastronomía Usted aquí puede encontrar Comida criolla Comida mexicana Tapas Comida alternativa Comida vegana Hay de todo Para todos los gustos Por eso Usted puede siempre Contar con San Germán Como un destino turístico ¡Suscríbete! 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 Caribean Cancer Care Services es el líder primario en brindar tratamiento comprensivo avanzado y personalizado para cada paciente de cáncer y su familia. En el sur y suroeste de Puerto Rico ofrecemos el conocimiento, la experiencia, la innovación y los más altos estándares de calidad para un tratamiento exitoso. Caribean Cancer Care Services. Visítanos en el Mayagüez Emporio en 2, 787-831-6429. ¿Buscas cocina creativa y criolla? Café Cocinarte es tu opción. Tragos, frappés, café, picadera, frituras y nuestros famosos pizza burgers y donut burgers. Mojitos, chichaitos, sangrías, cervezas y una gran variedad de refrescos. Café Cocinarte. Estamos localizados en la carretera 345 Intersección Oriente después del correo en Hormigueros. 939-299-5427 o el 346-2952. Definitivamente una obra de muchos recuerdos, de muchas vivencias y darle las gracias a la gente de la Berbería Los Chamacos que nos han tratado súper. Así mismo es. Hemos estado en un día lleno de historia, de cultura, de recuerdos. Más recuerdos porque te transporta para la época, ¿verdad? De nuestros abuelos. Qué bueno que lo aclaraste, ¿verdad? Sí, hay que decirlo. Eso es así. Pero mira, estamos muy contentos porque hemos visto tantas cosas. Mira, yo no había visto lo que era una maquinita de coser de estas bien súper antiguas. Las cámaras. Las planchas. Las planchas. Sí, claro que sí. Para que el público quiera. Mira esto. Pesan como es. Con esto era que enflachaban otras aguas. Oye, ¿cómo sería que lo hacían? Lo calentaban en el fuego y después lo... El bombón o algo así, después lo pasaban. Bueno, una cosa bien brutal. Ahora, esos filos quedaban bien brutales. Quedaban mejor que los de ahora, en verdad que sí. En verdad que sí. Usted tiene una cita con nosotros todos los fines de semana. El sábado que viene he estado nuevamente por aquí. Por pensando en ti, en ABC5. Seguro que sí. Y recuerden que nos pueden buscar en la internet. Eso es así. Tenemos página de Facebook, Pensando en Ti TV y Radio. Y tenemos también próximamente nuestro canal de YouTube. Así que a nombre de Yana, de Mallorquin, de Nirozka, France y este servidor de Gilbert Duquemán. La semana que viene tiene una cita con nosotros en otro programa más de... Pensando en Ti. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.